Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, estamos aquí con otro resumen en este caso del directo del E3, este E3 2021, ya comentamos el de Ubisoft y en este caso le toca a Xbox más Bethesda, vale? Bueno, haré resúmenes como ya dije en el vídeo de Ubisoft de los que me interesan, no de todos, vale? no de todos, aclaro solo de los que a mi me llaman más la atención y bueno, algunos me decepcionan y en este caso es todo lo contrario en este caso me gustó mucho la conferencia de Xbox, suelen ser buenas conferencias las de Microsoft y en este caso además la hicieron conjunta con Bethesda bueno, primero apareció Toad para hablar precisamente del Starfield que bueno, enseñaron cinemática CGI y saldrá el 11 del 11 de 2022, vale? exclusivo para Microsoft el siguiente juego fue Stalker 2 Heard of Chernobyl y bueno, pues para quien no lo sepa es un first person shooter y se vio el gameplay, o sea, lo que mostraron era propio del juego, vale? no era CGI a ver, el gameplay lo que se vio era mundo abierto pero también se vieron parte de la historia, no? y contada precisamente por personajes con los que hablaba el protagonista, vale? la historia, el gameplay se ve muy bien, gráficamente se ve muy bien hay escenarios que son una pasada sale el 28 de abril de 2022 este en teoría va a tener exclusividad temporal según tengo entendido seguimos con una cinemática de Back 4 Blood que sale este otoño y va a ser un cooperativo de los creadores de Let's For Death y bueno, tiene varios modos de juego no solo uno, va a tener varios por ejemplo, va a ser jugadores contra jugadores o zombies contra humanos ya lo entendéis sale en teoría el 12 de octubre continuando pues una pequeña cinemática de un juego de Xbox Game Studios lo que pasa es que no se vio mucho de esta cinemática me refiero a que no entra aún mucho en detalles no te dice mucho la cinemática en sí en teoría pues lo que ponía era que era cooperativo de mundo abierto y nada, que se va a llamar Contraband siguiendo pues con el siguiente juego Sea of Thieves que es bastante conocido y en esta ocasión van a incluir a Jack Sparrow y a Barbossa y bueno, pues los incluyen en este DLC de A Pirate's Life, vale? pues evidentemente un DLC ahí con personajes de Piratas del Caribe y va a ser gratis en teoría este 22 de junio también disponible en el Game Pass entera toda la saga Yakuza más el último... el último Yakuza el Yakuza Like a Dragon, vale? va a ser toda entera y bueno, al precio precisamente que tiene el Game Pass o sea, no tienes que pagar nada más, vale? lo digo porque, bueno, pues por eso te puedes llevar una saga entera, vale? y muchísimos más juegos de los que anunciaron precisamente en la conferencia, vale? no solo este centrado precisamente para venderte el Game Pass continuando pues un gameplay pre-alpha, vale? de Battlefield 2042 se va a llamar este Battlefield con, bueno, un estilo futurista evidentemente por el año pero también un poco mezcla de apocalíptico y a mi lo que me llamó la atención, por ejemplo una cosa era que te podías mover de un edificio a otro mediante tirolinas o que también está el modo este de poder volar con el traje este especial para volar y bueno, básicamente se veía brutal en el juego se veía brutal yo no estoy muy metido en la saga ahora mismo pero aún así es un juego que llama muchísimo la atención y quien esté metido en esto pues precisamente yo creo que es un juego que va a estar muy bien en teoría también había una tormenta enorme por eso decía lo de apocalíptico y tal ya me entendéis pero no sé, no sé cómo será frecuente eso también había escenarios especiales por ejemplo, uno con un cohete ahí a punto de despegar y bueno, este sale el 22 de octubre de este año lo siguiente pues un juego bastante interesante con una idea bastante innovadora yo creo que no la he visto nunca que se llama 12 Minutes bueno, como el propio nombre indica se va repitiendo la historia cada 12 minutos como si fuera el día de la marmota pero, cada 12 minutos y bueno, no sé exactamente cómo implementarán esto creo que la vista que se ve creo que es cenital y bueno, creo que también tiene la incorporación de actores conocidos y a ver qué tal está el juego porque parece muy rompedón en algunas cosas no sé hasta qué punto será eso cierto bueno, sale el 8 cuando estaba leyendo la fecha y dije es imposible pero claro, es que los americanos te cambian y te ponen el mes te lo ponen primero y después te ponen el día y luego el año entonces estaba yo leyendo 8 del 19 no, no eso es imposible 19 del 8 vale pero es que los americanos hacen unas cosas muy raras con las fechas vale continuando pues Psychonauts 2 que se ve muy bien muy con su estilo evidentemente y bueno, era cinemática básicamente era todo cinemática de la historia con imágenes nuevas y así no se vio mucho más y sale el 25 de agosto de este año también pues más juegos precisamente dijeron que se iban a incorporar al Game Pass por eso decía lo de antes en este caso de Bethesda para que le interese pues ahí están luego el Fallout 76 y bueno pues hablar un poco de la comunidad no sé hasta qué punto es verdad o no tendría muy buena comunidad supongo pero no sé si será muy grande vale, no lo sé es verdad que es un juego que fue de menos a más o eso tengo entendido y bueno en este caso saldrá una expansión que creo que es gratuita el 7 de julio y se llama Steel Rating y luego para 2022 saldrá otra que se llama Expeditions The Pit bueno lo siguiente me parecía un juego graciosísimo no es que fuera un bombazo evidentemente pero era un juego graciosísimo creo que la idea es un poco rara pero a ver qué tal es porque no sé exactamente de qué trata lo que es el gameplay en sí la jugabilidad el aire que transmite y tal es muy gracioso es de unos animales se llama Party Animals y se pegan unas leches ahí no sé parece un juego con una pinta muy guay pero claro que no lo que se vio no no me decía nada realmente no no concrete realmente de qué género es eso no sé entonces bueno este sale para 2022 y ya se verá a ver si dan más detalles bueno lo siguiente pues un juego que ya se conoce bastante de Hades que ha recibido muchos premios sale en físico creo que sale en físico y para el Game Pass el 13 de agosto de este año creo que salí en físico porque aparecía una imagen de la caja a continuación pusieron un juego que se llama Somerville y que tiene un aire no sé si será de los mismos creadores parecido a Limbo o a Inside y creo que es un indie creo que el juego es un indie por la pinta que tenía parecía interesante lo que pasa es que no se no se vio en gran cosa continuando pues con un juego importante sobre todo dentro de lo que es la compañía de Microsoft que es Halo vale y bueno pusieron cinemática de la historia este se va a llamar Halo Infinite si es verdad que va a tener también un gameplay online que creo que va a ser free to play y bueno creo que no dieron muchos más detalles pusieron un poco de gameplay el rollo de capturar la bandera y en teoría sale para navidades de este año navidades ponía vacaciones ya sabéis holidays supongo que serán navidades de este año supongo lo siguiente pues era Diablo 2 Resurrected vale que sería el juego Diablo 2 remasterizado y que también te permite además la opción de pues jugar con el gameplay clásico y cambiar en teoría va a salir el 23 de septiembre de 2021 va a tener creo que un cooperativo para ocho jugadores después enseñaron a Plague Tale Rekin que va a ser la secuela de la Plague Tale enseñaron una cinemática de la plaga y extendiéndose pero en plan no sé es que no he jugado al juego original vale pero se extendía de una manera que era muy rara vale y en teoría sale en 2022 bueno no lo he comentado pero el ritmo de la conferencia para mí de momento la mejor porque no se han enrollado mucho han sabido poner juegos uno detrás de otro como suele hacer normalmente Microsoft los últimos años y no se han enrollado mucho explicando con algunos desarrolladores sí que a veces han hablado algunas pues algunos desarrolladores o gente de cada compañía pero en general no se han extendido ahí muchísimo ni han aburrido yo creo que el ritmo de la conferencia ha sido una pasada vale y creo que por lo menos aunque haya juegos que no me interesen creo que la conferencia ha estado muy bien llevada bueno continuando algo que ya se había visto en el directo de Ubisoft Far Cry 6 y bueno pues ponían un poco el gameplay que parece que va a estar muy variado vale un poco centrándose quizás más en el gameplay porque el del el del directo de Ubisoft ponía cinemática no sobre todo me moló una una parte de de una gallina que dije que fue en plan chiste no? y dije esto pero que es esto? y nada luego pues el juego en teoría vale seguramente sea así como los últimos Far Cry pues ya sabéis mundo abierto muy grande y shooter vale shooter evidentemente y sale el 7 de octubre de este año continuando pues un juego que se llama Slime Rancher que creo que ya si evidentemente ya existe porque esta es la segunda parte pero me refiero que el primero no creo que haya salido hace tanto es un juego que está en PC y bueno este segundo tiene una estética muy bonita y tal y bueno se vio un poquitín de gameplay pero tampoco mucha cosa ahí está para que le interese sale en 2022 lo siguiente pensé que era el juego este de Ubisoft que se viene en el directo de Ubisoft en Valca de la Redundancia pensé que era este juego que no me acuerdo ahora del nombre que tiene como bicis y snowboards y motos y todo esto pero no este Readers va a ser uno diferente va a tener snowboards solo snowboards en comparación al otro pero bueno por la pinta que tiene está muy chulo en verdad está muy chulo y nada sale en diciembre de este año continuando pues Replaces Replaces que sale en 2022 y bueno tenía un estilo 2D y un buen apartado artístico vale yo es lo que más destaco de este juego dijeron que iba a salir el 30 de junio el DLC de Grounded vale Grounded que se va a llamar This Room and Doom también dijeron que iba a haber logros no sé si ya lo sabía logros de Xbox vale y que al DLC le van a dar un giro de jugabilidad continuando pues otro juego interesante Atomic Heart y bueno no tiene fecha hasta donde yo sé y va a ser un juego de acción en primera persona que no lo he dicho que voy a poner imágenes por si alguien es nuevo en el canal voy a poner imágenes siempre las pongo igual que hice con el de Ubisoft y también al final pondré la lista de reproducción de este E3 precisamente por si queréis ver ahí los vídeos continuando pues un juego con un estilo gráfico una mezcla una mezcla de retro vale en 2D semi 2D con personajes ahí sobre todo los personajes tenían ahí como una especie de estilo de sprite retro vale pero luego lo que es el fondo y tal daba una sensación como de juego un poco más actual la pinta que tenía estaba muy bien es un RPG por lo que yo tengo entendido y se llama Juden Chronicle vale este sale en bueno hay dos partes vale una se llama Rising que sale en 2022 y luego está Hundred Heroes que sale en 2023 continuando pues un juego con un estilo Cyberpunk robótico creo que va a ser un ARPG mezcla también solitario y cooperativo y pusieron un gameplay y se llama The Ascent y sale el 29 de julio luego pues un un juego que yo no sé la gente se lo esperaba pero yo no me lo esperaba mucho la verdad y es Age of Empires 4 y bueno pusieron un poco de gameplay sin interfaz y también va a tener ocho facciones diferentes a elegir según tengo entendido y mejoras pues en los detalles y no mucho más la verdad sale el 28 de octubre y a ver que tal está continuando pues ah bueno mi modo multijugador que se me olvidaba continuando pues una cinemática que tampoco es que dijera mucha cosa The Outer Worlds vale en este caso la segunda parte nuevo sistema solar y misma experiencia que el original básicamente creo que no dijeron mucho más siguiente fue Flight Simulator Flight Simulator bueno pues unas imágenes muy bonitas y tal de este simulador de vuelo que va a salir precisamente para consolas el 27 de julio de este año y bueno pues también una expansión con Top Gun otro juego interesante precisamente de Microsoft es Forza Horizon vale y bueno en este caso va a ser el 5 que saldrá el 9 de noviembre y va a estar ambientado en México pues en teoría dijeron que va a ser el mundo más grande que han tenido hasta la fecha de Forza Horizon muy vistoso la verdad además han elegido yo creo que bien digamos la localidad ¿no? y el escenario y los escenarios que van a escoger seguramente estarán muy bien porque es que México tiene una extensión de territorio genial ¿no? entonces precisamente para este tipo de juegos yo creo que le vienen a la perfección sale para One también ojo que seguramente pues saldrá en todas las consolas de Microsoft si sale para la One normal también en teoría va a tener Battle Royale creo que ya lo tiene el Forza Horizon 4 y también minijuegos diferentes de romper piñatas precisamente por lo de México y bolos luego también apareció Phil Spencer ahí pues al final de la conferencia para anunciar precisamente el nuevo Redfall que bueno pues tenía una pusieron una cinemática donde aparecía precisamente un equipo y en teoría va a ser shooter con enemigos vampiros en teoría dijeron que era para solitario single player o cooperativo pero es que el juego parece centradísimo o esa sensación da para jugarlo en cooperativo entonces no sé hasta qué punto esto del solitario a lo mejor si quieres jugar solo este juego a lo mejor no te cunde parece que va a estar centradísimo en ese sistema multijugador entonces no sé hasta qué punto plasmarán la idea vale a lo mejor sí que tiene su propia historia o algo así no lo sé nada sale el verano del próximo año y en teoría va a ser exclusivo de xbox y bueno hasta aquí el resumen de esta conferencia que no sé si me olvido de algún juego o lo que sea pues si me olvido de alguno pues lo comentáis estáis invitados y también me podéis corregir en alguna cosilla que haya dicho mal o en alguna fecha vale perfectamente estáis invitados a comentarlo pero creo que hasta aquí fue todo lo que todo lo que anunció microsoft más betesta y bueno si es verdad que podría haber algún bombazo más vale pero yo creo que en general ha estado bastante bien esta conferencia por lo menos en cuanto a anuncios mucha variedad y nada nos seguimos viendo en el canal con otras conferencias más vale ya sabéis que este año no está Sony en el 3 así que pues las siguientes que comentaré van a ser Square Enix y Nintendo vale Nintendo porque creo que EA tampoco está este año también es verdad que las conferencias de EA eran una basura normalmente y no mucho más no mucho más el resto de conferencias puede que vea alguna pero no creo que no creo que resuma ninguna más para no extender aquí no hacer 500 vídeos del E3 de este año y nada muy bien muy contento de comentarlos ya sabéis que el año pasado no tuvimos ninguno ningún E3 me refiero ninguna conferencia gracias por ver el vídeo y hasta la próxima chao chao